Lucha de gigantes Lo cerca que ando de entrar En un mundo descomunal Siento mi fragilidad Vaya pesadilla Corriendo Con una bestia detrás Dime que es mentira todo Un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oye mi voz Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Un monstruo de papel No se cuenta a quien voy O es que acaso hay alguien más aquí Creo en los fantasmas Terribles De algún extraño lugar Y en mis tonterías Para hacer tu risa estallar En un mundo descomunal En un mundo descomunal Siento tu fragilidad Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Un monstruo de papel No se cuenta a quien voy Pues que acaso hay alguien más aquí Deja que pasemos sin él En un mundo descomunal ¡Mas gracias! ¡Mas gracias! ¡Mas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!